Llegaron los morelianos de Tepito Los Uvas Y toda la banda que está con nosotros Los Popis Llegó mi niño el tiburón y la banda burra En esta gran ocasión señores Vamos a calentar motores y vamos a bailar Este tema que nos lo están pidiendo Claro que si, como da vueltas la vida Hoy estamos aquí en el Peñón de los Baños Uno de los éxitos en México de Sonido Superdeque para bailar ¡Abran las ruedas señores! ¡Vámonos! ¡Venga el sabor! ¡Dice! ¡Ahora! ¡Sonido del caballero! ¡Wow! ¿Cómo? ¡Dice! ¡Ya me enteré! Ahora La cosa mira, la cosa mira El bol chavalúo, Yael, Axel Y ahora campeón de ser Después de tanto dolor Llegó el sonido callejero San José del Cabo Baja California Sur Palo, puño y bonfetá No dice cómo es el precio de la vanidad Con tanto dinero, mi hija, y no tenía felicidad Al fin te diste a valer y te diste a regresar Si quien no querida, no regresen nunca Llegaron los trilocos Se da loca El exótico Vámonos riquis, vámonos riquis, vámonos riquis Vaya Palante que es Palante Vamos a bailar esta noche, loco Y sus loquitos Puroquís En la zapata peñón de los baños El guapo Didi Banda de las Granjas México Ixtacalco Los pañales de que salgan La gozadora en acción Sabroso Ahora El Maracas La mafia del 12 Los morelianos de Tepito Ahora Salvador y su hija Cintia Santo Domingo Coyoacá Dale Mándase de al lago Dale mi niño Pablito Vámosle Son boricuas Mi niño Percho Ahora Llena de felicidad De que nadie te robe los sueños Vamos iniciando buenas noches Ahora La China Ariel Banda Calaveras Libre, libre, libre Ellos son como los Peter Otra cosa Sabroso Sabroso En razas En oro Puro Valle de Guadalupe Tenqueros de Coraza Si señor Dale Dale ¿Cómo dice? ¡Qué va! ¡Vámonos riquis! ¡Vámonos riquis! Ahora ¡Santunga! ¿Cómo dice? Llego mi hermanito El rumbenito Ángel Hasta Atlanta, Georgia De parte de Su hermano Juan Juan Juanca Dale sabroso ¡Eja! ¡Maldía Pedro! ¡Castiga a los Pedro! ¡Dale! ¡Castiga a los Pedro! ¡Castiga a los Pedro! ¡Maldía a los Pedro! ¡Ahora dice! ¡Castiga a los Pedro! ¡Ale! ¡Ale! ¡Maldía, Pedro! ¡Vámonos, Riquis! ¡Maldía, Pedro! ¡Maldía, Pedro! ¡Venga! ¡Armandito! ¡Y los marilianos de Tepito! ¡Ándele, pues! ¡Paquito! ¡Maldía, Severo! ¡Y el Chícharo! ¡Ándele, pues! ¡Ale, mi niño! ¡Ahí va! ¡Maldía, Pedro! 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 Rolly Mixera Sonido Dimensión Arcoiris Venga para la chica Dengue La chica Dengue Llegó el trazo Ahí en el oriente y en el bordo Ahí en el cielo Los pelones 186 Buena delincuencia 190 Víjus, Araña Mini Spider De toda la banda Los vellados de Trasval Mantoja Fono Carmen Con mucho pero mucho Amor siempre fascinación Ahí va Kevin El Güero y el Juanito Santiago Acahuayquepec Organización Los Flacos Dané Castiga a los pedros Banda Burra Puro Peñón de los Baños Los Pañales de Quetzalas Boca Luz Venga para Pesa Yona Ahí en la huichapa Yadri Del Rancho Azcapotzosa Siempre con el Ege Dale Gorgito Gorgito Maralés Ya con Don Víder Allá Sabroso Tú verás Tú verás Porque el mundo Y siempre El sonido Supertengue ¿Dónde están las chicas Que vienen Solteritas Que levanten la mano El grito De las damas A la una A las dos Y a las tres ¡Gracias! ¡Gracias!